Luego de perpetrado el robo al Banco Estado de Nogales, este grupo de delincuentes armados se retiran caminando con un abultado botín. Cruzan la calle, paran el tránsito y con absoluta calma ingresan a uno de los vehículos, que más tarde abandonarían metros más allá. Pero la historia del crimen solo culmina ahí. Todo partió la madrugada del domingo, cuando los mismos cinco sujetos secuestraron a un trabajador del Banco Estado y a toda su familia desde su casa en Olmué, los llevaron hasta la bóveda de la sucursal para sustraer un total de 110 millones de pesos. Como a las cinco y media, seis, sentí aquí que ladran mucho los perros. Y pasaban gente para allá, para acá, y cuestiones. Entonces a lo mejor se estaban preparando para hacer lo que hicieron. Solamente escuchamos las alarmas del banco, pero como a las nueve y de ahí en adelante. Lanzaron Miguelito, encontraron, estaba regado con Miguelito, pero nada más. Y todo el mundo asustado, porque no estamos acostumbrados. Aquí no pasa nada. Minutos después de su huida, dos de los cinco autores del robo y secuestro lograron ser detenidos por carabineros. Son extraídos desde la comuna de Olmué, acá la comuna de Nogales, con tanto su familia, incluso esta persona, para poder lograr la intimidación y que les pudiera abrir las puertas para poder entrar a la bóveda. Se logró incautar, recuperar tres vehículos, de los cuales dos de ellos estaban con un encargo vigente por el delito de robo. Desde ya se investiga la vinculación de este hecho con el choque y posterior volcamiento que provocó el conductor de esta camioneta en Puchuncabí, que de manera preliminar estaría implicado en el millonario robo. Ello, mientras que en horas de la tarde, carabineros confirmó la detención de otros tres sujetos, cayendo así el total de la banda organizada que secuestró a toda una familia para dar curso a su plan delictual. Gracias. Gracias.